Transición dramática, Julio Clemente. Bien, vamos a continuar. Buenas tardes. Buen provecho a la República Dominicana. Gracias a mi amiga Diulca Pérez por esta publicación. La periodista Diulca Pérez me envía esto, El Avance. También a María Cristina Rodríguez, que están colaborando con esta publicación periodística. Gracias por tomarnos en cuenta. Y tenemos información en el día de hoy, con la tranquilidad que nos caracteriza, siempre con la parcimonia que demanda esta hora. Para usted que está frente a su televisor en estos momentos, que quizás está almorzando, hay otros que no tienen la misma oportunidad porque están trabajando. Sí les digo que hoy tenemos mucha información, porque hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío. ¿Y saben qué? Sigue el lío, sigue el lío, sigue el lío, sigue el lío, sigue el lío. ¿Qué haremos en Venezuela? Aquí no se sabe cuáles son los machos y los cimarrones. Porque si bien es cierto que de un lado hay una mayoría del otro lado también, si bien es cierto que hay desinformación por una parte, por la otra también, y no se sabe lo que está pasando. Lo cierto es que en Venezuela, lamentablemente, el totalitarismo de la desinformación se está llevando de plano cualquier objetividad con la cual usted quiera realizar este tema. Es un santo Nicolás Maduro ahora. No, yo no estoy diciendo... Un santo Nicolás Maduro. No estoy diciendo que sea un santo o un demonio. La monita hermanita de la caridad, Nicolás Maduro Moros. Ok, Jaime, espere que yo termine para que usted me interrumpa. No, porque con esa introducción. No. Sigan blanqueando dictadura. Ok. Sigan blanqueando dictadura. Vamos a hacer periodismo y vamos a hacer lo que nosotros hacemos aquí, allí en Venezuela, para que tú veas cómo te sacan. De que hay un lío, el lío te lo arma Nicolás Maduro y su gente a ti. Si tú me permites, yo puedo continuar. Si tú me lo permites. Si tú me lo permites. Este espacio es suyo, líder. Muchas gracias, Jaime. Por cierto, nos vemos pronto en el nuevo diario. Vamos a seguir aquí, entonces. Les decía que existe mucha desinformación de un lado y de otro. Porque no se sabe a ciencia cierta quién tiene las actas ganadoras si el oficialismo o la oposición. ¿A qué me refiero? La oposición ha presentado un panorama de que ellos ganaron las elecciones con un 73% de la votación. El oficialismo ha presentado unas actas que no tienen firma. Acusan de que hubo un ataque ciber... Ciber... Cibernético. No, ciberfascista, señor. Oh, ciberfascista. Y criminal. El relajo de Maduro le llaman a eso. En medio de todo eso, Maduro acaba de culpar a las plataformas de TikTok y de Instagram de instigar a la gente de sembrarle odio para que los venezolanos se subleven en contra de sus autoridades. Escúchelo ahí. ...criminal que se ensaya precisamente contra Venezuela. Que nadie se llama engaño en este mundo. Ya estamos creciditos. Ya estamos bastante creciditos. Que en el mundo nadie señala engaños. Es un golpe de Estado. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos. Para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos. Para buscar una matanza y una división de Venezuela. La pregunta mía es ¿Cómo vamos a someter a TikTok y a Instagram? No, pero lo primero que él debe de hacer es cerrar sus cuentas de TikTok donde el último video que él subió justamente antes de su campaña hablando y mañana será bonito, como dice Karol G. Así me meto el video. Ustedes pueden entrar al TikTok del dictador Nicolás Maduro. Y ahí él cogió como 8 millones de visualizaciones en su último video antes de la selección. Mira lo que acaba de acontecer. Que lo cierre. Que cierre su TikTok, ¿verdad? Es una plataforma china de sus aliados. Le quitaron la cuenta de Twitter, de X. Y mira lo que aconteció en Venezuela. Había un grupo de personas que estaban protestando y escribieron con la harina que le dan al pueblo. Escribieron libertad en el piso. Con la harina que ellos le dan en una especie de plan social que tiene llamado CLAP. El CLAP. El CLAP, míralo ahí. Distribuyendo hambre y miseria. Exacto. Entonces, después de eso, la señora que cometió ese error, mire aquí donde la llevaron. Derechita para allí. Una dictadura. Al guantico. Una dictadura. Y vos, después acusados. Extringiendo las libertades de los individuos a protestar libremente y como ellos entiendan de manera pacífica en un país donde unas elecciones se las robaron. ¿Usted ha visto actas presentadas por el oficialismo? Yo no he visto uno. ¿Usted ha visto? Usted, mándamela por WhatsApp, que yo no he visto ni una. Ivonne. Bueno, el caso de Venezuela. Ah, bueno, esto. Aunque no es el único caso. Pero es un caso que sigue gravitando fuertemente en todas las primeras planas. Y, bueno, aquí definitivamente con, por un lado, unos protestando y otros, yo sigo insistiendo que hay que seguir viendo, ver, dudar, pero dudar de uno y de otro. Aquí lo que se ha dicho es que el Consejo Nacional Electoral es el que tendría las actas, las que deberían presentarse. Hoy, Leonel Fernández decía, en un esplayamiento más después de su actividad de observación. A través del escenario, ¿no? Sí, decía que con la proclama debieron presentarse las actas. Nosotros estamos pensando en las actas como si se tratara de las elecciones aquí en República Dominicana, donde tú te sientas, donde hay unas actas físicas. Es distinto y yo creo que hay que comenzar por ahí, definitivamente. Pero, bueno, en un análisis de la situación, poniéndose uno equidistante y como manda el ejercicio profesional decente y serio, no apresurarse en los juicios de valor, porque lo que parecería esto es una especie como de guerra híbrida en este caso. Y eso te lo da híbrida, ¿no? El hecho de que tú tienes que ver el contexto completo, porque esos apresuramientos han dejado muy mal parado a entidades como la OEA, que como la ONU, e incluso muchos gobiernos y muchos países. Y tenemos que recordar en el contexto lo que pasó con Guaidó, cuando Estados Unidos dijo que era el presidente porque se había autoproclamado y porque lo decidió Estados Unidos. Y después hubo que recoger, como hubo que recoger con el caso de Bolivia, con el golpe de Estado y con otros países. Entonces, yo sigo poniendo las cosas en los dos lados de la balanza. Como es de rigor en el caso del periodismo, me quiero seguir manejando con el dato y, por supuesto, dando seguimiento a esto sin obviarlo del contexto geopolítico, geoestratégico, a escala del contexto de las libertades individuales que están siendo cerradas, que están siendo coartadas en Venezuela, porque, de verdad, si usted no puede y no tiene el derecho a protestar, usted está siendo objeto de que sus libertades individuales están siendo cerradas. ¿Verdad que no hay psiquiatra, psicólogos en Venezuela? Ese señor está de psiquiatra. Necesitamos un psiquiatra que chequee los lentes de Mariano. El show sigue saliendo. El show de Arayet, también el capitán piloto.